Chucha, con esos jugadores, el Rey Arturo, Alexi, Bravo, Medell, Vargas, y todo en grande en equipo, bicampeones, y fuera del Mundial, por suerte tengo Comteco, para verlo por televisión y en alta definición. Si no ves al Mundial, lo ves por Comteco. Los 64 partidos en vivo y en HD, llama al 4200-400 y contrátalo, el Mundial es de Comteco. Lo vemos por la tele, ¿cachai o no cachai? Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.